¡Adiós! 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 Una reunión, un aplauso! ¡Adiós! ¡Adiós! Corre que tu amor es mi esquina Por las cuatro esquinas Hablan de los dos Que sube y su alta lo dicen Y hasta me maldice Por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente Quiere que más Por eso vengo bastante Vamos adelante sin ver Si yo pudiera algún día Remontarme a la presencia Conmigo se lleva a ir No hagas caso de la gente Sigue la corriente Si tú te quieres Te quieres elevar Con eso vengo bastante Vamos adelante sin ver Que diga Vamos adelante sin ver ¿Has que sube? Que llegue Más adelante sin ver Y para En el sentido No hagas se lleva a ir Te announcement Me hagas un solo Humanidad ¿Por qué?